Yo estoy teniendo el problema de que no me están dejando cursar con mi hijo de tres meses el tercer año de la carrera del profesorado para la educación inicial porque me dicen que a partir de este año existe la vigencia de un reglamento académico institucional y un reglamento orgánico institucional donde hay resoluciones provinciales que organizan la vida institucional y que en uno de sus ítems se encuentra reflejado la no permanencia de menores en el aula. Yo, mi pedido más que nada a la señora Vilma Herrera fue de permanecer durante unos meses, de cursar con mi hijo unos meses más la carrera debido a la importancia de la lactancia materna es una cosa que nosotros en primer año de parte de UNICEF se nos brinda toda la información de la importancia que ésta tiene para el niño, para la vida de él y para su desarrollo. Es algo que nos inculcan en la carrera en el primer año y no veo por qué yo ahora tenga que estar dando explicaciones presentando certificados médicos de mi ginecóloga, de la pediatra de mi hijo en donde tenga que decir que yo tengo que darle la teta a mi hijo para poder que me justifique que yo tengo que darle la teta a mi hijo para que me dejen estar adentro del aula. No es un capricho mío, que eso es lo que le recalqué ayer en la tormenta que tuve que ir con mi hijo a hablar con esta señora a decirle que por favor le tengo que estar pidiendo que me dejen asistir con mi hijo a clases, que no es un capricho mío. Yo quiero estar con mi hijo por la importancia que tienen durante los primeros años del cursado. Nosotros, como nuestro título nos va a avalar a atender a chicos desde los 45 días hasta los 5 años nos explican cuáles son las cosas primordiales que tenemos que tener en cuenta y cómo tiene que ser ese desarrollo. Hoy yo lo estoy viviendo y lo estoy padeciendo y se hace todo lo contrario. A mí no me permiten estar con mi hijo. La señora me pidió que hoy presente una nota en donde yo les pido a ellos y les informo el porqué de la necesidad de yo llevar a mi hijo a clases y le pregunté que qué hacía yo con mi hijo porque yo hoy tengo clases y yo me inscribí como alumna regular que es un derecho que yo me gané porque me falta solo una materia para terminar el segundo año y yo estoy cursando tercer año y no me quiero atrasar porque ya lo vi reflejado en dos compañeras mías que el año pasado estaban embarazadas y hoy están como alumnas de segundo año y han quedado libres por dejarse llevar por lo que una profesora les decía y les mantenía que sí, que se queden en su casa a criar su hijo que retomen las clases cuando quisieran y resulta que ellas ahora perdieron no pueden estar en tercer año con nosotros y están en segundo año se presentaron a rendir las materias libres pensando que se les iba a tomar el mismo material que se dio y no, todo lo contrario la están haciendo la vida imposible y no estoy hablando desconociendo la causa estamos nosotras apoyándonos unas a otras y vemos lo que ellas están padeciendo por haber sido madres yo no lo veo sería como un impedimento a seguir estudiando en corriente sin ir más lejos en las carreras de abogacía de contador de ingeniería permiten llevar a sus hijos estar en el aula es más los profesores piden silencio para que los chicos no se despierten y acá en un terciario en una institución pública están poniéndome todas las trabas posibles para que yo no pueda asistir a clase con mi hijo y no sé por qué no hay una explicación lógica yo pedí como mi abogado me había anticipado un número de resolución en donde diga que yo no puedo permanecer resulta que hoy hay una resolución en donde dicen que no permiten no permiten que estemos en clase con niños menores yo expliqué mi situación yo no tengo con quién dejar a mi hijo mi hijo va conmigo hasta el baño aparte se suma una serie de inconvenientes que tuviste que pasar mientras estabas embarazada sí, mientras yo estaba embarazada nosotros teníamos nuestro curso en la planta alta porque estamos teniendo clase en el colegio nacional porque no contamos con una institución propia otra de las cosas que conlleva a no poder dejarlo en una guardería más adelante al chico porque tenemos clases de las 19 horas hasta las 23 y 45 no hay guarderías a ese horario abierto para dejar los chicos y somos la gran mayoría somos madres la gran mayoría somos madres pero lamentablemente hay una persona que no es madre y que ella no está en condiciones de ponerse a la par nuestra y de entendernos y con esto no encierro a todas las personas porque yo tengo compañeras que son mucho menor que yo que no son madres y que están a la par mía apoyándome pero esta mujer jamás ve por la necesidad de ninguna de nosotros todo lo contrario siempre está es una profesora que constantemente agrede o busca problemas entre un curso y el otro es la señora Graciela Aguirre pero tiene algún tipo de incidencia nadie en las decisiones que tome la dirección la verdad que no sabría decirle yo estos días que estuve cursando nosotros arrancamos las clases entre el 19 de abril o el 18 el día lunes que creo que fue 19 de abril yo antes de ingresar al aula le preguntaba al profesor que tenía en ese momento le planteaba mi situación que yo tengo un N de 3 meses al cual necesito darle la teta cada 2 horas y media y que si él tenía problema o no y que yo ingresara y permaneciera en su hora y con el único profesor que yo hablé me dijo que él no tenía absolutamente ningún problema porque él ya viene de otras instituciones donde están con sus hijos sin ningún problema ahora Nadia también estuviste golpeando las puertas tanto de la regional como del ministerio de educación no tuviste respuesta de ninguna de estos dos no al ministerio de educación yo llamé por teléfono me hicieron hablar varias veces con una secretaria la cual nunca me supo dar una respuesta yo le pedí que si iba a ir a resistencia que si me iban a recibir que me dieran un turno de ser necesario pero que me confirmaran porque yo no puedo ir a quedarme en una plaza sentada esperando a ver si me van a atender o no con mi nene de tres meses ¿en la regional? y en la regional educativa fui siete veces y nunca lo pude encontrar al director de la regional la verdad que nunca pude dar con él una vez me quedé esperando de las ocho de la mañana hasta las once y no, no no tuve respuesta así que desistí también ¿bien?